Medellín, todos por la vida. Bueno, mi nombre es Miguel Aristizábal y trabajo en el Centro de Innovación de la Ciudad de Medellín, el Ruta En. Esto es un llamado para invitarlos entonces a participar en Cities for Life Global Meeting. Cities for Life se llevará a cabo en Plaza Mayor el 31 de agosto y el 1 de septiembre. Y es un gran encuentro de ciudades. En estos momentos tenemos aproximadamente 70 ciudades que participan en el intercambio de conocimiento, de soluciones y de propuestas de recomendación para todos los problemas que las ciudades están teniendo. Es entonces el lanzamiento de un gran ecosistema de colaboración global para que entre todos empecemos a participar y co-crear juntos soluciones a los problemas urbanos. Una invitación entonces para todos ustedes. Los vemos allá y muchas gracias. Medellín, todos por la vida.